Hoy armamos rompecabezas de animales. ¡Manos a la obra! Hola, ¿sala amarilla? ¿Cómo les va? Hoy vinimos con Mika. Hoy vinimos con Mika para hacer una actividad re linda. Hoy vamos a armar dos rompecabezas. Miren. Yo tengo un chanchito. Tenemos preparado un chancho y un conejo que yo ya dibujé. Y Mika más tiene conejo. Claro, y Mika quería el chancho. Yo lo remarqué con fibra negra alrededor para que se note. Y le hice un fondo. Al conejo le pinté con un color amarillo. Y al de Mika con un color rosa. Ustedes también los pueden dibujar. Les piden un poquito de ayuda a mamá o a papá. Para que los ayuden a dibujar. Y después, ahora los vamos a pintar. Pero después va a venir la parte más difícil. Cuando hay que marcar y hay que recortar. Porque miren, yo traje acá también una regla para marcar las líneas. ¿Sí? Para hacer las líneas. Una fibra de color negro. Puede ser negro, de otro color, el que tengan. Y por supuesto la tijera. Pero, acuérdense, como les digo siempre, que para cortar van a necesitar un poquito de ayuda. ¿Sí? Porque las tijeras son peligrosas y hay que tener cuidado. Bueno, primero lo vamos a pintar. Como les enseño a mi mamá. Claro. Así no, porque se me se van a cortar. Claro, siempre la tijera va derechito. ¿Sí? Para adelante, no de costado. Muy bien, Mika. Yo tengo acá preparado un poquito de agua. Y las voy a pintar el conejo con acuarela. Y yo tengo pinturita. Y Mika tiene témpera, de color rosa. ¿Sí? Entonces... Porque yo lo mezclé con un acuarela. Porque era muy fuerte. Claro, el rosa era un poco oscuro, entonces le pusimos un poquito de blanco así queda más clarito. Porque el chancho es un rosa más clarito, no tan fuerte. Yo voy a pintar mi conejo de color marrón. ¿Sí? ¿Empezamos, Mika? ¿Pintás tus chanchos? Dale. Acuérdense, como les digo siempre, cuando usamos acuarela, siempre... Ah, lo pinto acá. Adentro, sí. Siempre tenemos que tener el agua, ¿sí? Preparado para poder mojar el pincel. Porque yo no tengo agua. Mika no tiene agua porque vos estás pintando con... Acuarela. Con témptera. Ah, digo, témptera. Con témptera, claro. Lo vamos a pintar. Lo vamos a pintar. Ahí está. Ahí está. Sí. ¿Y cuando usen...? ¿De qué color lo está pintando? De color marrón. Cuando usen una fibra, ¿sí? En lo posible que sea indeleble. Pida la mamá, papá. Porque las otras, las comunes, se borronean un poquito. Entonces nos puede quedar un poquito corrida, claro. Un poquito corrida la pintura. Negro. Negro. Muy bien. Muy bien. Bueno, nosotras vamos a terminar de pintar estos animalitos, ¿sí? Y después les vamos a mostrar cómo tienen que marcar y cómo los cortes que les vamos a hacer y cómo hay que cortar. ¿Dale? Bueno, ahora sí, ya terminamos de pintar nuestros dibujos. Yo pinté mi conejo y Mika pintó su chancho. Miren lo que vamos a hacer ahora. Presten mucha atención. Lo vamos a recortar. Primero sí, lo vamos a recortar, pero primero le vamos a marcar las líneas. ¿Para marcar las líneas? ¿Para hacer un rompecabezazo? Sí, porque es muy difícil de cortar. Claro. Tenemos que usar una regla y una fibra. Miren, yo le voy a hacer, le voy a marcar así. Vamos a hacer una línea acá. ¿Y para qué? Le vamos a hacer, porque vamos a armar el rompecabezas. Le vamos a hacer otra línea acá. Y le voy a hacer una línea, claro, acá. Muchas líneas. Miren. Guau. Y ahora lo vamos a recortar. ¿Puedo yo? Le vamos a hacer las líneas al de Mika. ¿Puedo yo? Bueno, yo te sostengo la regla. Mirá, así. ¿Así? Sí. A ver, haces de vos una línea. De acá hasta acá. ¿De acá? Acá, de este lado. ¿Acá? Sí. A ver. No sé si no me sirve. No importa. Después la la vamos. Muy bien, hasta abajo. Muy bien, Mika. Vamos a hacerle otra, ¿sí? A ver, a ver. Le vamos a hacer otra por acá. ¿Va? Acá, de este lado. El mismo acá. Ahí está. Estamos practicando. Muy bien. ¿Hasta abajo? Muy bien. Vamos a hacerle otra. Ajá. Por acá. A ver, ahí. Ahí está. Le hacemos una más. Muy bien. Acá. Ahí. Muy bien. Vamos a hacerle una más. Muy bien, Mika. Y le vamos a hacer la última. Mirá. De acá. De este lado. Ah, pensé que así. No. Esta vez lo vamos a hacer así, todas rectas. Podemos hacer las líneas que querramos. Pueden ser rectas, pueden ser para el costado, pueden ser distintos tipos de líneas, ¿sí? Claro. Así, así. Claro. Algunas pueden ser así, verticales, que son así paraditas, otras así horizontales. O si no, así, así y así. Claro, también. Bien, mirá, vamos a terminar este, así le mostramos a los amigos, ¿sí? Bueno. Ahí va. Bien. Muy bien. Y ahora viene la parte más difícil, que hay que recortar, ¿sí? ¿Recortar? Cuidado, tú vas a manchar con la fibra. Ah, bueno. Vamos a agarrar. ¿Vos te animás a recortar? ¿Hay que recortarlo así? Claro, por las líneas, ¿sí? Mika va a recortar el suyo y yo voy a recortar el mío. Ella tiene su tijera, yo tengo la mía, ¿sí? Me la regaló mi tío. Claro, se la regaló la tía Moni, muy bien. Yo recorto el mío y después lo vamos a armar. ¿Dale? Ahí está. Es un poco grueso. Sí, porque le puse otra hoja, va. Lo pegué sobre otra hoja, así no queda tan finita. Ustedes también le pueden pegar sobre cartulina, sobre cartón, ¿sí? Así queda más armado, más duro. El cartón es un poco más. Bueno, pero puede ser un cartón más finito, porque si no la hoja, cuando uno la pinta, queda muy finita y se puede romper, ¿sí? Bueno. Ahora lo vamos a armar y mientras Mika termine de recortar el de ella. Bueno, ahora sí. Mika ya terminó de recortar su chanchito y yo mi conejo. Y lo vamos a armar, ¿sí? Lo cortamos por las líneas y vamos a ir armándolo. Dale, Mika, a ver. A ver, muy bien. Está acá. Ahí está. Miren, voy a dar vuelta. Así. Así, así, así. Muy bien, así se puede ver bien. Sí. Ahí. ¿Sí? ¿Se ve bien mi conejo? Muy bien. Y vamos a correr este y vamos a armar el de Mika ahora. Ahí está. Así lo pueden ver también. Muy bien, Mika. Excelente. Ahí está el de Mika. ¿Sí? El chanchito. Bueno, espero que les haya gustado la propuesta y que la puedan hacer en casa, ¿sí? Acuérdense que siempre tienen que decirle a mamá o papá para que los ayude, sobre todo con el tema de la tijera, a marcar las líneas y a dibujar un poquito si no nos sale. ¿Sí? Pueden dibujar cualquier animal, el animal que más les guste. ¿Sale? Así después nos mandan una foto. Les mandamos un beso grande, hermosos. Nos vemos. Chau. 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 Chau.